El canal de nuestra gente Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, Valledupar A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas Tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar Bienvenidos Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias Sismo de 5.9 grados despertó a los cesarenses El movimiento telúrico ocurrió a las 5.59 de la mañana y tuvo como epicentro Montpós Bolívar Por su parte, una vivienda del corregimiento de Puerto Bocas en jurisdicción del municipio de Tamalameque se vio afectada por el sismo Mientras que en Chiriguaná, la estación de policía Se conoció que las últimas pruebas realizadas para COVID-19 todas salieron negativas En el laboratorio de salud pública del departamento del Cesar se están realizando alrededor de 60 muestras diarias La gestora social de Corumaní, Laura Herrera, le brindó ayudas humanitarias a las mujeres que habitaban en un par de carros abandonados Situados en el barrio Las Delicias de Valledupar Tras la denuncia que realizó este medio de comunicación 16 personas que transitaron en un bus interdepartamental por carreteras del sur del Cesar fueron multados por violar la cuarentena Por su parte, el comandante operativo de la policía del Cesar, el coronel Freddy Delgado Informó que estas personas provenían del departamento del Valle del Cauca Un gran reto a la espera al nuevo gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza de Valledupar Elmer Jiménez, quien recibió la entidad en pésimas condiciones No encontramos la salud en Valledupar ni en Colombia en las mejores condiciones Igualmente, el hospital Eduardo Arredondo tampoco está en las mejores condiciones El IDRE canceló el salario a sus trabajadores, a quienes les bebían varios meses Cerca de 300 internos de la cárcel judicial se beneficiarían por la medida implementada A través del Ministerio de Justicia para contrarrestar la pandemia del coronavirus En la mañana de este miércoles se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 24 Sector conocido como el campamento en la vía Aguachica Ocaña Dejando como salvo una persona fallecida identificada como Carla Juliana García Zamboní De 26 años de edad y resultó herido el conductor Alberto Delgado Guzmán Informaciones preliminares datan que el accidente ocurrió al parecer por un microsueño Y la segunda por falta de conocimiento en la vía cuando estas dos personas cayeron a un abismo La policía investiga el caso Hoy en diferentes regiones de Colombia se registró un sismo a las 5 y 59 de la mañana El epicentro telúrico se registró en el municipio de Montpox Bolívar Con una magnitud de 5.7 y una profundidad de 65 kilómetros Este sismo causó estragos en la fachada de una vivienda ubicada en el corrimiento de Puerto Bocas Jurisdicción de Tamalameque La líder de gestión de riesgo en el departamento del Cesar, María José Páez Aseguró además que el temblor ocasionó daños en la estación de policía de Chimichagua Este hecho causó conmoción entre los cesarenses en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 La mayoría de las personas a esa hora permanecían en cama y fueron despertados por el movimiento telúrico Del sismo reportado a las 6 de la mañana, el reporte que tenemos a la hora es que hubo afectaciones principalmente en los municipios que se encontraban cerca del epicentro Entre los municipios con mayor afectación estuvo Chimichagua con la estación de policía Tenemos algunas viviendas con algunas grietas en el municipio de Astrea Y tenemos algunas grietas también en el municipio de Tamalameque Bueno, tenemos conocimiento ya por saber que el epicentro fue por los lados de Ticuco La verdad que entre Pimillo, Ticuco y Moncó fue un temblor muy berraco, muy asombroso 5.9 5.9 en la escala de Richard Y como están viendo el daño que ocasionó el epicentro de Ticuco El municipio de Ticuco, Ticuco y Moncó, Ticuco y Moncó, Ticuco y Moncó El municipio de Ticuco y Moncó, Ticuco y Moncó, Ticuco y Moncó El COVID-19 y este fenómeno de la naturaleza y el que tenemos que seguir esperando porque es que la verdad que nosotros somos muy relacionados con la naturaleza y la naturaleza nos está castigando Tenemos que cambiar de actitud estos problemas, estos problemas que se están dando en el mundo Son un poco asombrado, son provocados con nosotros Para traer adelante comienzas problemáticas y la naturaleza Luego de la denuncia que realizó este medio de comunicación de dos mujeres que vivían en condición de vulnerabilidad y habitaban en dos carros abandonados en el barrio Las Delicias de la capital del Cesar La ayuda humanitaria que les brindó la gestora del municipio de Curumaní, Laura Herrera de donde son oriundas estas féminas, les mejoró su estilo de vida y hoy se encuentran viviendo en una residencia en óptimas condiciones Las protagonistas de esta historia son una joven en estado de embarazo y su madre quienes llegaron a edupar porque el hijo de la madre gestante sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo y fueron remitidos desde Curumaní a esta ciudad Con el transcurrir de los días y luego de varios procedimientos médicos el menor fue remitido a Barranquilla donde terminaría su recuperación pero debido a la cuarentena que decretaron, la progenitora del niño y su abuela no pudieron acompañarlo y fue el padre del infante quien viajó con él Desde ese momento comenzó el calvario para este par de mujeres carentes de recursos económicos quienes no cuentan con familiares en la ciudad de Bairupar por lo que la necesidad las llevó a buscar refugio en dos vehículos abandonados situados en la mencionada zona de esta ciudad debido a que no pueden regresar a su tierra natal por el aislamiento obligatorio decretado en el territorio nacional hasta el próximo 27 de abril En el día de ayer tuvimos conocimiento de la difícil situación en que se encontraban en Valledupar dos señoras oriundas y residentes acá en Curumaní entonces procedimos a hacerle a la señora una consignación bancaria y ella durante la tarde y parte de la noche nos ayudó a ubicarlas actualmente las señoras se encuentran en una casa de familia donde fueron acogidas y tienen garantizado su techo, tienen garantizada su alimentación esta es una medida provisional mientras tomamos una decisión final la cual depende del parte médico de la niña que se encuentra en la clínica de la costa en la ciudad de Barranquilla junto a su padrastro una vez podamos tener conocimiento si la niña va a ser remitida nuevamente a Valledupar o su estadía en Barranquilla se prolonga tomaremos una decisión de traernos las señoras desde Valledupar a Curumaní o entrar a garantizar en la ciudad de Valledupar la estadía para ellas y para el padrastro pues una vez ellos regresen de Barranquilla tendríamos que entrar a asumir y a garantizarles a ellos su estadía y su alimentación para que no vuelvan a pasar pues las necesidades que vimos en el video que estaban pasando y cese esa condición de calle pues yo me encuentro bien gracias a Dios y gracias a nuestra familia que me estamos colaborando nos tienen muy bien aquí, yo estoy bien yo a la muchacha trabajé porque la muchacha me está teniendo muy bien estamos en la casa, estamos muy paquete, estamos bastante mejor en la casa estamos en una casa y nos tienen aquí, me tienen a mi, me cuidan bastante, la gente de mi, la gente de mi mamá y para que eso, no nos tienen dificiladas, nada de eso y estamos, las comidas nos las dan, vivienda, dormida todos nos están dando gracias a ella y gracias a las muchachas, a las mujeres que están aquí primero a mi Señor Jesucristo que nos tiene alentadita, gracias a mi Dios y gracias también a Dios, gracias a ella a la primera dama, al doctor Henry Chacón y a toda la familia que está aquí en Valle del Barrio y a toda la gente que nos quieren ayudar dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC emitimos desde la capital del Cesar La Paz La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah, y para los niños también Para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 13-18 Barrio del Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología Grupo Clínica Médicos socialmente responsable Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure en el canal 69 de Digitel en el municipio de Codacia a través del canal 14 en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4 Somos CNC Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC Habitantes del sur del Cesar fueron sorprendidos por la presencia de varias personas que viajaban a bordo de un bus interdepartamental paradójicamente en medio de la cuarentena Estos viajeros procedentes del departamento del Valle del Cauca detuvieron su trayecto en la vía San Roca en jurisdicción de Pelaya Allí la comunidad dio rápidamente aviso a las autoridades quienes hicieron presencia en la zona agentes de la policía los interrogaron y estos aseguraron que venían con un permiso para trabajar en una construcción Inicialmente pretendían detenerse en Bucaramanga pero lograron esquivar los controles y luego de varias horas de recorrido se detuvieron en el departamento del Cesar La policía sancionó a los 16 ocupantes del bus por violar la cuarentena y fueron multadas de acuerdo al artículo 368 del código penal Así lo indicó el comandante operativo de la policía del Cesar Freddy Delgado Esta ley afirma que quien viola una medida sanitaria adoptada para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años y además pagará las multas que ordena el decreto 780 del 2016 expedido por el Ministerio de Salud Las autoridades de policía dieron con la captura de un sujeto el cual responde al nombre de Joaquín Sánchez Quintero de 45 años de edad quien fue sorprendido por parte de la ciudadanía y la policía agrediendo a su compañera sentimental de nombre Jessica Arroyave la cual fue trasladada hasta el hospital José David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica de acuerdo a informaciones entregadas a este medio de comunicación Joaquín Sánchez Quintero ahora deberá responder por el delito de intento de feminicidio este hombre al parecer agredía a su mujer en repetidas ocasiones y ahora deberá responder por este delito en un centro carcelario del municipio de Pelaya al sur del Cesar Los gritos de auxilio por parte de una mujer alertaron a los vecinos que algo sucedía al interior de su residencia ubicada en un sector del municipio de Pelaya Cesar Jessica Viviana Arroyave Lindarte fue herida a puñal en cinco ocasiones a manos de su compañero sentimental identificado como Joaquín Sánchez Quintero quien luego de atacarla se ocasionó una herida en la garganta quedando ambos gravemente heridos La comunidad al percatarse del hecho violento alertó a las autoridades esta pareja fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial de dicha localidad donde permanecen en delicado estado de salud luego de ser intervenidos quirúrgicamente personal de la estación de la estación de policía Becerril con el apoyo de la Sijín logran en las últimas horas regresar 94 equipos tecnológicos los cuales habían sido hurtados de un plantel educativo y causando que se suspendieran actividades de educación desde casa con los niños más necesitados del municipio el hurto de los equipos tecnológicos de un plantel educativo del municipio Becerril ocurrió el pasado 5 de abril de este año dejando sin posibilidad de educación a distancia a los niños más necesitados desde el municipio del centro del Cesar dio inicio a un trabajo investigativo por parte de la policía nacional en desarrollo de las indagaciones en labores de vecindario se pudo dar con el lugar donde estaban escondidos un gran número de estos elementos para lo cual se realizan inspecciones voluntarias logrando la recuperación de 74 tablets 18 computadores marca Hewler Packard un video bin una grabadora dos diademas para un total de 94 elementos avaluados en 69 millones de pesos esta actividad también permite recolectar información sobre los posibles responsables del hurto al colegio la cual está siendo valorada por la justicia para emitir las respectivas órdenes de captura buenos días nos encontramos en la estación de policía de Cerril con un señor representante de la institución educativa Ángela María lo cual le vamos a hacer entrega de 74 tablets 18 computadores HP una grabadora marca Sony un video y un parlante lo cual le habían sido hurtado semanas anteriores y por el trabajo realizado con la estación de policía de Cerril y el apoyo de unidades de la civil del departamento se logró la recuperación de todos estos elementos los cuales van a ser entregados el día de hoy a la institución educativa Ángela María en la mañana de este miércoles 15 de abril se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 24 sector conocido como el campamento en la vía Aguachica Ocaña dejando como saldo una persona fallecida identificada como Carla Juliana García Zambonit de 26 años de edad y resultando herido el conductor del vehículo Hernando Alberto Delgado Guzmán quien trabaja en la brigada 23 de Ipiales Nariño informaciones entregadas a CNC Valladopartan cuenta que Delgado Guzmán quien conducía el vehículo se volcó a un abismo donde falleció Juliana García Zambonit por lo anterior la policía de tránsito y transportes del Cesar llegó al lugar del hecho hizo una inspección técnica al cadáver y lo llevó a la morgue de medicina legal del municipio de Aguachica de acuerdo al decreto 457 el gobierno nacional se permite que las empresas realicen sus labores lo que para el corredor minero podría convertirse en una problemática pues la mayoría de empleados de las minas son de ciudades donde hay casos positivos por COVID-19 por tal razón se realizó una reunión contando con la presencia de fuerza pública concejales presidentes de junta de acción comunal y sindicatos para buscar una solución que evite retomar los trabajos mineros vamos a enviar un oficio directamente a presidencia de la república donde sentemos nuestra posición y que si ocurriese algún hecho de contaminación por las operaciones de las empresas mineras no asumiremos ningún tipo de responsabilidad porque hemos sido claro y contundente en que no estamos de acuerdo lo más conveniente en estos momentos es que esperemos que pase la cuarentena que lleguemos a la fecha estipulada del 27 de abril y esperar a ver que ocurre asimismo el mandatario de los jagueros manifestó que se realizará una comisión de verificación para asegurar que estas empresas estén cumpliendo con las normas de bioseguridad en las minas sin embargo esto no garantiza que las operaciones no sean un riesgo para las comunidades de todas formas las operaciones siguen siendo un riesgo y no podemos controlar y el municipio no asume la responsabilidad de controlar la contaminación si llegase a ocurrir alguna situación que Dios nos permita no ocurra el municipio tendría algunas dificultades para poder controlar porque viene mucha gente de afuera porque hay mucha gente que está entrando de otras partes del país para funcionar al interior de la empresa y no podemos responder por eso por su parte los sindicatos de estas empresas mineras manifestaron tampoco estar de acuerdo con lo emanado en el decreto del gobierno nacional ya que se pone en riesgo la salud tanto de los empleados como de los habitantes de la región por el decreto que emanó nuestro presidente Duque que realmente lo veo como una irresponsabilidad pues en ese caso lo que nosotros ahorita buscamos es la forma de que los compañeros que vayan a trabajar trabajen con los con todos los protocolos de bioseguridad para que ellos puedan seguir prestando el servicio de trabajo el representante de los sindicatos indicó que si la mayoría de los empleados de las empresas fueran de la región no existiría esta problemática ya que el movimiento el personal se realizaría de manera interna hubiera sido muy importante ya que en un momento como esto pues nadie se lo esperaba pero estuviéramos contado con más del 80 o el 70% de los trabajadores de aquí de la región pero bueno Pananá hay un secreto que la contratación de drumos lo han hecho en otros departamentos y prácticamente en toda Colombia el alcalde de la Jawa de Virico invita a los habitantes a tomar conciencia de la situación que se está viviendo y mantener el aislamiento preventivo obligatorio pues él desde su administración continúa trabajando para que el coronavirus no llegue a su municipio pero necesita la colaboración de todos por un lado les exigimos a las empresas mineras y a otros que por favor paren sus operaciones mientras pasa la emergencia del coronavirus pero por otro lado somos irresponsables en el comportamiento que hemos tenido gente en paseos gente en parranda gente en las calles gente jugando y no hemos sido consecuentes realmente con la situación gracias a Dios no ha llegado todavía el coronavirus aparte de eso encontramos gente transportándose a Bayo de Unpar como si estuviéramos de paseo no hemos entendido que estamos en una emergencia y que estamos en un riesgo alto ya el coronavirus está cerquita está en Bayo de Unpar yo no entiendo cuál es el afán de seguir haciendo y exponiéndole cuando como lo hemos dicho varias veces que es lo más importante en este momento si no es la vida el mandatario aseguró que con su equipo de trabajo y la fuerza pública buscarán medidas más radicales para que la población entienda la gravedad de la situación que se está viviendo vamos a tener nuevamente una reunión con las autoridades policías militares porque se está haciendo todo el esfuerzo pero no ha sido suficiente yo creo que hay que apretar yo creo que hay que fortalecer y hay que poner mano dura con respecto a esto no insisto no podemos pedirle a las empresas mineras que paren mientras tanto la operación mientras las cosas normalicen pero aquí hagamos desórdenes ya que hagamos de cuantas cosas carros van carros vienen y situaciones que no son convenientes en estos momentos recuerde que de esta salimos juntos y que quedarnos en casa es la mejor opción para combatir el COVID-19 en la noche de este martes el gobierno nacional expidió el decreto 546 del 2020 el cual busca descongestionar todo el sistema penitenciario del país ante el evidente riesgo de contagio por el nuevo coronavirus luego de que dos reclusos de Villavicencio fallecieran a causa de la pandemia y 15 más hasta la noche de ayer estuvieran contagiados el decreto está en firme y empezó a operar desde el momento de su firma la forma como vamos a comenzar a operar es inmediatamente ya hoy hay una reunión del Consejo Superior de la Judicatura con el Ministerio y el INPEC eso está trabajado desde antes ellos están los privados de la libertad beneficiados están en los cerones con los aislamientos y las prevenciones correspondientes se les hará el tamizaje correspondiente y el INPEC se encarga de llevarlos a su domicilio en un principio se habían dicho que serían 10 mil los puestos en domiciliaria pero el presidente Iván Duque firmó un primer decreto ley que consiste en que inicialmente 4 mil personas privadas de la libertad puedan acceder a casa por cárcel dejamos de un promedio de 10 mil que creíamos inicialmente a un promedio de 4 mil que serían los que saldrían para poder tener el cuidado necesario escuchar las observaciones para hacer la operatividad lo más rápido posible la detención preventiva o la prisión domiciliaria transitorias en lugar tendrán un término de 6 meses de acuerdo al documento la medida se toma para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación en el marco del estado de emergencia económica social y ecológica las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19 será quienes se beneficiarán de este modo podrán acceder quienes hayan cumplido 60 años de edad madres gestantes o con hijo menor de 3 años de edad personas con movilidad reducida por discapacidad también se incluirán aquellos que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica diabetes trastorno pulmonar enfermedades huérfanas entre otras morbilidades y cualquier otra que ponga en grave riesgo la salud o la vida del recluso finalmente aquellos condenados a penas privativas de libertad de hasta 5 años en prisión y quienes hayan cumplido el 40% de su condena pero ¿qué va a pasar al cabo de los 6 meses o si no cumplen con la medida? se aplica o serán beneficiadas las personas que están a puertas de salir las personas que han cumplido un número alto de su pena un 40% de su pena y eso implica que ellos gozan de unos beneficios que en principio tenemos la tranquilidad de que no van a querer violar esa prisión domiciliaria transitoria el decreto de otro lado deja claro el procedimiento con los reclusos que resultaren contagiados o tengan sospecha de serlo serán trasladados por el INPEC a lugares más aptos para tratamiento o a las instituciones de salud que se disponga por parte de las autoridades competentes el control del cumplimiento de la detención domiciliaria transitoria en el lugar de residencia estará a cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC el cual realizará la verificación periódica sobre el cumplimiento de la detención domiciliaria además es claro que si vuelven a delinquir regresarán a las cárceles será también el director del INPEC junto a sus regionales los que realicen todo el proceso logístico de aquellos quienes apliquen a la normativa el decreto establece que el director del INPEC a través de sus directores de los directores de los centros penitenciarios se les enviará una lista cada director de centro penitenciario tendrá una lista elaborará la lista que se la enviará a los jueces correspondientes sean jueces de ejecución de pena sean jueces de conocimiento sean jueces de control de garantías y ya cada director de la cárcel determinará cuáles serán los que por región y en cada centro serán los que van a salir beneficiados con esta medida de domiciliaria transitoria y antes de salir se les realizará la revisión de rigor pertinente les hace el proceso de esta misa repito para efectos de saber que salen bien de salud y serán entregados en los domicilios que ellos respondan en Colombia más de 121 mil personas privadas de la libertad se hallan en 132 cárceles del país que solo tienen cupo para 80 mil lo que quiere decir que más de 40 mil personas están rebasando el sistema la ministra de justicia dijo que a excepción de la cárcel de Villavicencio en todos los otros centros penitenciarios se han tomado medidas en los otros 131 centros penitenciarios se han cumplido los protocolos y hemos logrado que no haya contagios pero estamos tomando todas las medidas no solo en Villavicencio repito sino en todos los centros penitenciarios para al máximo lograr evitar el riesgo de contagio y mucho más evitar la muerte de cualquier privado de la libertad el decreto 546 establece las debidas exclusiones como el caso de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa delitos contra libertad integridad y formación o secuestro cometidos con niños niñas y adolescentes de igual forma quedarán excluidas las personas incursas en crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra o delitos que sean consecuencia del conflicto armado luego de un mes en que debiera reanudarse las sesiones en el congreso el 16 de marzo y de un receso de más de 100 días este lunes en la tarde la plenaria se reunió por cerca de 8 horas dando inicio a una nueva era de reuniones digitales en el senado que contó con la asistencia de 108 senadores a través de la plataforma Zoom la discutida forma del encuentro que ya había sido objetada por algunos senadores como Carlos Fernando Motoa y Jorge Enrique Robledo que habían expresado la inconstitucionalidad de un congreso virtual también había tenido sus voces de apoyo desde antes de que se aplazara el reinicio legislativo del congreso por la pandemia una de ellas Juanita Goebertus representante de Alianza Verde la instalación formal del periodo de sesiones virtuales de la corporación dio inicio con la inesperada presencia del senador Gustavo Petro senador Gustavo Petro le damos la bienvenida quien se conectó desde Cuba y que en la mañana de ayer se había sometido a la intervención quirúrgica para eliminar algunos tejidos cancerígenos por un posible cáncer en su sistema digestivo me preocupa presidente fundamentalmente la concepción con que se está manejando en este momento la pandemia en Colombia la sesión virtual avanzó en medio de la polémica que hay entre diferentes sectores por la legalidad de las votaciones que en medio de la práctica digital el parlamento tenga que emitir algunos legisladores como el senador Rodrigo Lara no las aprobó porque considera que la votación es ilegal pero yo creo que de cierta forma desacraliza y convierte estos espacios en un ámbito prosaico que resta fuerza al control político y a la dignidad y a la investidura de la que nosotros fuimos que recibimos del pueblo colombiano por su parte el senador por cambio radical Carlos Fernando Motoba dijo a través de su cuenta oficial en Twitter que esta sesión no cumple con los requisitos constitucionales ilegales y manifestó su voto negativo porque no se garantiza participación democrática para él las sesiones virtuales formales no existen los congresistas presentaron propuestas para el sector salud educación financiero el senador Carlos Antonio Lozada a su momento propuso derogar la ley 100 Lozada planteó su preocupación en cuanto a que las medidas del presidente se dirigen a quienes siempre se han beneficiado del sistema económico y dijo que el Estado debe controlar todo el sistema de salud fortalecer y garantizar que los recursos lleguen directamente a los hospitales y no a manos de la intermediación de las EPS Por eso creemos que en este momento el Estado debe asumir el control de todo el sistema de salud para garantizar rápidamente el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y garantizar que los recursos que el Estado gire para esta emergencia lleguen directamente a los hospitales y a las clínicas y no se quede en manos de la intermediación de las EPS El congresista Roy Barreras también intervino por el personal de la salud primeros en la línea de emergencia de la pandemia Queremos compartir los senadores que somos médicos y que convocamos en principio esas mesas de seguimiento con todos los compañeros y compañeras senadores las preocupaciones de los trabajadores de la salud para que realmente se conozca lo que está ocurriendo En su momento el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez ratificó la pertinencia a las medidas adoptadas por el gobierno durante la emergencia nacional Las medidas sociales protegen a 28 millones de ciudadanos y defendió el proyecto Ingreso Solidario Ingreso Solidario Mejor corregir errores de base de datos que no haberlo hecho El senador por el Centro Democrático dijo que el gobierno está empeñado en avanzar en medidas para proteger a 9 millones de trabajadores formales y que respecto de otros países de Latinoamérica Colombia ha asumido un endeudamiento externo del 56% para afrontar la crisis generada por el coronavirus Mérito adicional para el gobierno que ya ha destinado recursos por 1.6 del PIB y asume contingencias por 3.5 Así pues el Senado cumplió su primera sesión virtual cita que también tuvo la Cámara de Representantes hoy en la tarde Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC emitimos desde la capital del Cesar Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 13 18 Barrio El Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almojámaras La Paz Cesar El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología Grupo Clínica Médicos socialmente responsable Estamos de vuelta con las informaciones en CNS Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz San Diego y Manaure en el canal 69 de Digitel en el municipio de Codacia a través del canal 14 en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4 Somos CNC ¿Qué tal? Un saludo pues en medio de la emergencia por el COVID-19 han salido a flote graves indicios de corrupción en el país Delicado desde Gaza ser cierto que los recursos públicos han sido desviados por parte de servidores públicos desde luego incurrirán en delitos que irían de 4 a 22 años de prisión lo mismo las particulares que hayan participado El ex magistrado Wilson Ruiz apoya estas alertas tempranas promovidas por la Contraloría la Fiscalía y la Procuraduría sobre estos posibles desvíos de dinero por parte de los funcionarios públicos y las consecuencias que esto les generaría En cuanto a la parte disciplinaria serán destituidos con una inhabilidad de 5 a 20 años En la parte de responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial tendrán que devolver todos los recursos que se hayan apropiado Fue un paso adelante que da la justicia colombiana ante los actos indebidos contra el Estado y la sociedad siempre reprochables y más aún en esta crisis que atraviesa el país Desde Bogotá les informa Paula Osorio Buenos días mi nombre es Jesús Enrique García Gómez identificado con sede de la ciudadanía 77009016 de Valledupar doctor Juan Manuel Villa no he podido pensionarme ya llevo mucho tiempo esperando la pensión colpensiones me ha negado la posibilidad de adquirir la pensión por invalidez ya que carezco una enfermedad terminal aún teniendo todos los requisitos porque con la nueva ley la nueva sentencia la la U 1556 del 19 dice que cuando uno tiene 300 semanas cotizadas ante el 94 tiene la posibilidad de pensionarse eso me favorece a mí y yo tengo más de ese tiempo en otros tiempos tengo mil y pico de semanas en otros tiempos la verdad es que ya lo único que me toca esperar es la muerte porque veo que colpensiones me ha venido dilatando y negando este derecho que lo tengo por todos lados doctor Juan Manuel le ruego por favor que tome cartas en el asunto y se interese a ver si tengo una mejor calidad de vida ya que mi salud y mi vida están corriendo muchos riesgos y en estos momentos más todavía le agradezco infinitamente gracias por su atención que no todos están embarazados Luisa Fernanda W y su pareja Pipe Bueno se encuentran en el ojo del huracán tras confirmar que esperan su primer hijo sale embarazada tres más las felicitaciones no se han hecho esperar al igual que los malos comentarios y los memes que se han viralizado a partir de la noticia y es que recordemos que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno mantienen una relación desde el 2019 un romance que inició en medio de la controversia pues sus seguidores los criticaron por no guardar luto e iniciar una relación a pocos meses de la muerte de Legarda ex novio de Luisa que fue víctima de una bala perdida el anuncio de Luisa y Pipe encantó a sus seguidores pero algunos detallaron el video con lupa y descubrieron una posible confusión que tuvo el cantante mientras daba la importante noticia así es por poco nombra a su exnovia Jessica Cediel y fue la oportunidad perfecta para volverse tendencia mundial por ahora la pareja se concentrará en el nacimiento de su primogénito que está previsto a nacer a finales de octubre de su primogénito